Y claro, Vox es que tiene todo un entramado de organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que le apoyan muy grande. Por ejemplo, en el caso español, su apoyo más inmediato fue Acteoír. La mayoría de oyentes quizás les suene de algo o sepan con qué está relacionado. Acteoír es uno de esos lobbies ultracatólicos, pero no es que esté relacionado con la Iglesia, sino que tiene su germen en la organización El Yunque, que es gracioso porque esto es una secta ultracatólica de guerreros de Cristo. Y esto no es ninguna conspiración, está probado en un autojudicial que El Yunque opera en España a través de esas organizaciones. Tiene un montón. En algunos casos los vínculos sí que no están probados, en otros sí, pero está muy claro porque, una, todas se repiten, digamos que se hacen publicidad entre ellas cuando son organizaciones desconocidas, hablamos de profesionales por la ética, derecho a vivir. Abogados cristianos. Abogados cristianos. Todas organizaciones desconocidas, pero que cuando tú entras en sus páginas y solo hablan las unas de las otras. Y además todas tienen una época de creación más o menos relativa, cuando El Yunque entró en España. Luego hay otras organizaciones más antiguas, como la Asociación de Propagandistas Cristianos, que también les ha apoyado. Y luego, muy importante, es el terreno supranacional. Porque esta gente que es tan nacionalista tiene toda una red internacional de apoyos muy grande. Al principio sí que es verdad que con Vox hubo cierto rechazo, porque no se esperaba que triunfase. Pero gracias a ciertas personalidades, por ejemplo, Rafael Bajardi, un ex miembro bastante importante del PP, que era el encargado de Relaciones Internacionales en FAES, una vez con Vox, fue el que los consiguió unir a los ultraconservadores americanos y conseguir a Vox como el representante de la extrema derecha española en Estados Unidos. De hecho, eso ha provocado cierta separación del PP con la derecha más trumpista. Exactamente. Hay toda una serie de organizaciones, como tú has comentado, tanto a nivel estatal en España como a nivel internacional, en las que Vox es una estrella invitada. Gente reconocidísima de extrema derecha como la Agrupación Nacional de Francia, Alternativa para Alemania. Es decir, todas coinciden en el mismo discurso, organizaciones, conferencias, estrategias. Es decir, está bastante claro que, dime con quién andas y te diré quién eres. Y en este caso está bastante claro. Por no hablar, por ejemplo, que aquí a nivel estatal la Fundación Francisco Franco ha declarado que su partido más afino, más cercano es Vox. Y es normal verlo cuando ciertas amistades y ciertas relaciones son comunes. Igual que Hazte Oír, que cada vez que monta un congreso, cada vez que monta algún tipo de reunión, te ves a, vamos, cargos como Gador Joya de la Comunidad. O Alicia Rubio, que las dos van en la Comunidad de Madrid, una de número 10 y otra de número 6, si no me equivoco. Y hablamos de dos personalidades del Yunque. En el caso de Gador Joya es prácticamente seguro, porque fue portavoz de Derecho a Vivir, cuando eso no lo conocía nadie, ha sido un personaje que han publicitado mucho. En el caso de Alicia Rubio parece más bien que fue una incorporación posterior, pero le dieron mucha importancia, ya con su libro antifeminista y todo. Y volviendo a lo internacional que has comentado antes, es también muy importante ver dónde se mueven en el ámbito internacional. En Europa están en el grupo de los conservadores y reformistas europeos, que digamos que es donde están los ultraconservadores. Quiero decir, es que el grupo del Front National de Francia es más moderno, es muy sorprendente. Y ahí tenemos que está el PIS de Polonia, Ley y Justicia, que es el grupo más grande. Si Mateo Salvini a mucha gente le parece alguien de extrema derecha, Fratelli d'Italia es todavía más de extrema derecha. ¿Dónde está Fratelli d'Italia? Pues en el grupo de los conservadores y reformistas europeos. Que bueno, al final toda esta gente va un poco de lo mismo. De hecho, ahora mismo Orbán, que también es otro de los aliados de Vox, quiere hacer un gran eurogrupo de ultraderecha. Pero es que la parte más reaccionaria y más conservadora, y ya estamos viendo lo que están haciendo en Hungría, son los conservadores y reformistas europeos. Así es. Sí, efectivamente, como estaba comentando también Adrián, a ver, si al final todos tus socios son de extrema derecha, toda la gente de tu partido ha estado vinculada con la extrema derecha. Tampoco vamos a decir aquí cada uno lo que tiene que ser, pero evidentemente cada uno y cada una que tenga sus conclusiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!